Cuando alguien muy poderoso confunde su medicación y empieza a postear sin filtro el fin del comercio con China. El tsunami que desencadenó el presidente Adolf Hinder. Un psicofármaco combinado con una droga de uso no medicinal puede inducir a reacciones psicóticas. La salud mental del planeta se pone en juego. El dólar se empezó a desplomar. El índice bursátil Dow Jones acaba de entrar en caída libre. Hay que entender que las crisis son momentos de inflexión. Aunque como en las mejores familias. Mamá, me hablas en un mal momento. A algunos y a algunas nos afecta más que a otros. ¡Juan! Soy yo. Viste que te estuve llamando, ¿no? Es mi mamá. Tu mamá es pendejo. ¿Te toca o no te toca? ¿Te gusta? ¿A vos no te gusta el sistema? El impacto en Latinoamérica puede ser devastador. México, Argentina, Uruguay. ¿Tus ahorros, tus bonos, tus plazos fijos? No, no, no. Tranquilo. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Doctor, desálteme! ¡Hay un loco suelto! Una película basada en hechos más o menos reales. Las flotas de guerra rusa y china están llegando a Hawái. Quiero hablar con tu jefa. Fuerte. Habla. ¿Con quién? Con la directora general del FBI. ¿Tú no crees que este desmadre nos vaya a afectar, verdad? Fuerte. Un poco, ¿eh? Freddy, un paso más y vuelo toda la mierda. Tengo una oferta que hacer. ¡Suéltelo! ¡No seas bruto! ¡Eh, Carly, Carly! Cuando vean a mis hijos, díganle que los quise como a nada en el mundo. ¡A nada! ¡Quieto, cobrón! Le dije que era un disparate hacerlo online. Se lo dije. Lunáticos. Para reírse. Cuando habría que llorar. Y decime qué ves. ¡Ale, a la, a la, a la! ¡Ale, 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 a la, a la! Gracias.